Estoy con Diego Althussar, el exgerente senior de la división Information and Mobility de Samsung México y nos va a platicar sobre un evento que se va a realizar por primera vez en nuestro país, especialmente para desarrolladores. ¿Cómo estás Diego? Bien, ¿y tú Aura? Muy bien, aquí madrugando, pero platícame un poquito de qué trata este evento. Es un evento que no solamente se está haciendo por primera vez en México, también en Latinoamérica. Entonces estamos muy orgullosos de que este evento que se está desarrollando en México y que se ha desarrollado en países como China, Alemania, Estados Unidos y Londres, se esté haciendo por primera vez en México. ¿De qué trata este evento Aura? Se trata de que juntemos a varios desarrolladores que se encuentren en México y quieran trabajar con nosotros. Nosotros tenemos tiendas de aplicaciones o de contenidos como Samsung Apps, en la cual queremos estar nutriendo cada día más. O tenemos teléfonos celulares que son inteligentes, en las cuales necesitan mejores o aplicaciones que vayan más acorde a Samsung. Entonces, esa es la idea de este evento. ¿Cómo le hace la gente para inscribirse? Ahorita ya está cerrado, ya vino muchas personas, bueno, hay varias personas aquí. ¿Y exactamente van a estar un día entero viendo temas, exposiciones? Sí, mira, hay diferentes expositores que van a estar hablando de las ventajas que tenemos como Samsung, las herramientas que tenemos como Samsung y qué pueden hacer estos desarrolladores con Samsung. ¿Cómo fue que los tenemos ahorita en este momento aquí? Mandamos un email a todos los desarrolladores que tenemos en México, más de mil emailings. Tuvimos respuesta de 800 y escogimos a 220 desarrolladores, los cuales están ahorita ya aquí en este lugar. ¿Qué tan difícil es para un desarrollador mexicano hacer aplicaciones para Android? No sé si, yo supongo, hay otras plataformas en donde les cobran y demás. ¿Cómo es el caso especialmente con Samsung? Mira, el caso con Samsung es que se junten con nosotros. Nosotros hacemos que ellos empiecen a hacer los desarrollos especiales para nuestros productos. Y nosotros hacemos todo el contrato junto con ellos para que no tengan problemas en la parte legal. Es decir, es muy fácil para ellos hacer desarrollos con nosotros, con Samsung. Lo que dices es que no tengan problema en la parte legal, ¿ustedes los asesoran de algún modo? Nosotros hacemos el asesoramiento y paso a paso hacemos todo el desarrollo junto con ellos. La idea sale de ellos, el desarrollo sale de ellos y con nosotros empezamos a adecuarlos hacia nuestros dispositivos. Oye, ¿y qué hay de modelos de negocio? Yo, Aura, desarrollé una aplicación para Android, para Samsung. ¿Y cómo es el... ganamos ambos? Hay diferentes formas de hacer negocio con Samsung y las aplicaciones. Hay más de 10 formas de hacerlo. En este evento es lo cual se les va a empezar a enseñar a estas personas también cómo pueden hacer negocio con nosotros. Y después también hay gente especializada de Latinoamérica que está junto con nosotros. Vienen de Brasil, que es donde está nuestra casa desarrolladora para Latinoamérica. Y ellos son los que les van a estar ayudando a ver cuál es la mejor opción para ellos en la cuestión en la que tú dices. ¿Cómo es ganar, ganar para los dos? Oye, y por último, ¿este evento es solo para aprender de aplicaciones para smartphones o también para televisiones y no sé, a lo mejor un reloj por ahí? Por el momento ahorita son aplicaciones para celulares, para tabletas y también para el reloj que comentas por ahí. Perfecto, pues muchas gracias Diego por tu tiempo. A ti Aura.